Feliz domingo para todos. Podemos decir que las lecturas de este domingo son una gran enseñanza sobre lo que significa la unicidad de Jesucristo. Jesucristo es único. En la primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 4, encontramos a Pedro, el primero entre los apóstoles, que dice, no hay otro nombre por el que podamos salvarnos. En el Evangelio tomado del capítulo décimo, encontramos a Cristo que dice, los falsos pastores no se preocupan por el rebaño. Y luego añade, yo soy el buen pastor. Pedro podemos decir que está haciendo la comparación entre los falsos salvadores o la falsa salvación y la verdadera salvación que está solo en el nombre de Jesucristo. El Evangelio, por su parte, nos presenta el contraste entre los falsos pastores y el verdadero pastor, el buen pastor. Estas expresiones tienen un sonido muy familiar para nosotros cristianos y creyentes, pero tal vez otras personas podrían mirar con ojos desconfiados y críticos lo que aquí decimos. Cuando se afirma que no hay otro como Cristo, cuando se afirma la unicidad de Cristo, seguramente algunos nos tacharán de intolerantes o de dogmáticos o de exagerados. Parece que es más propio del espíritu de nuestro tiempo utilizar un lenguaje mucho más suave, mucho más light, mucho más dispuesto a negociar. Tal vez el lenguaje que gusta hoy es, mira, si eso te sirve a ti, si eso te ha ayudado, sigue por ahí. Que te ayudó Cristo, sigue con Cristo. Que te ayudó Buda, sigue con Buda. Lo tuyo es una filosofía de meditación trascendental, sigue con tu filosofía de meditación trascendental. Ese es el tipo de lenguaje que con más frecuencia se escucha hoy. En cambio, este lenguaje rotundo, vigoroso, este lenguaje que dice, es que no hay otro nombre por el que podamos salvarnos. Este lenguaje que dice, los demás son falsos pastores, yo soy el buen pastor, es el lenguaje y yo creo que hoy se consideraría exagerado. Pero ese lenguaje, aunque nos parezca exagerado, es parte de nuestra fe. Y lo que tenemos que hacer no es negar nuestra fe, avergonzarnos de nuestra fe, esconder nuestra fe, para tratar de estar a tono con el mundo. Si hiciéramos eso, estaríamos cayendo en la mundanización que ha denunciado tantas veces el Papa Francisco. Lo que tenemos que hacer es más bien comprender, descubrir y agradecer por qué Cristo es único. Y las razones son tantas. Descubrir, por ejemplo, que sólo de Jesucristo se dice, ha resucitado, ha vencido a la muerte, se ha presentado a sus discípulos. Esta afirmación no se dice de Buda, ni de Mahoma, no se dice de Confucio, ni de Lao Tse. Esta afirmación es única. Y junto a ella, la increíble afirmación, que es propia del corazón de nuestra fe. Él es verdadero Dios como el Padre, Él es verdadero hombre como nosotros. Es al mismo tiempo el sumo sacerdote inmaculado, con una pureza que sólo es divina, y compasivo con la compasión de un hermano que comparte nuestra suerte. Ese es Cristo. De nadie más se dice eso. Entonces la afirmación de que Él es el único Salvador, no es una afirmación caprichosa, no es simplemente levantar la bandera de nuestro fanatismo. Es el tributo agradecido por lo que Dios ha hecho por nosotros, y que está presente en la persona de Cristo. Eso es lo que nos maravilla. Eso es lo que agradecemos. Y seríamos desagradecidos con Dios, y seríamos injustos con nuestros hermanos, si no les predicamos lo que conocemos. Porque si Dios nos ha amado de esa manera, si Dios nos ha amado hasta el extremo, qué mal hacemos. Pero cuánto daño hacemos callando esa noticia. Yo siempre hago la comparación. Es como que hubiera una terrible epidemia salvajemente contagiosa, y tú tienes frascos y frascos y frascos del antídoto, y los tienes ahí guardados en tu bodega, y no se los das a la gente. Dejar de hablar de Cristo, callar la grandeza de Cristo, callar lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, es no solamente espantosa ingratitud con Dios, es terrible crueldad con nuestros hermanos. De ello nos libre Dios por su bondad. Amén.